Bienvenidos a Papelones Boricuas. Bueno, vamos a estar hablando de estas tres personas que vemos aquí. Está Elizabeth Torres, está el licenciado John Mercado y está por acá Eliezer Molina. Y es, mire, esto es con todo respeto. Aquí yo no quiero traer ninguna controversia ni nada, pero como el señor Mercado, el licenciado, pues él dijo que cuando él se estrachara y cosas así, pues yo podía decirlo. Pues aquí estoy nuevamente. Yo debe decir que mucho joroba este muchachito. Mire, Joe está haciendo unas entrevistas a ciertos políticos del país, ¿verdad? Lo que invito a que vayan a su canal, Joe Mercado TV, y pues vean todas estas entrevistas. Estas entrevistas allá en su canal de YouTube. Que por cierto, mire, pasó los 50 mil suscriptores, mire. Qué bien, qué bien, me alegro, me alegro. Vamos a ver algo en la entrevista cuando ellos hablan, Elizabeth y el licenciado, hablan sobre Eliezer Molina, pero aquí yo los voy a corregir lo que ellos ambos dicen de Eliezer. Y este no es para aquí, este, lavarle la cara a Eliezer Molina, porque usted sabe que yo Eliezer Molina lo he cogido aquí y lo he tostuzado. Lo he tostuzado. Aquí yo no le tengo ahí bendito a nadie. Bien. Vamos a ver lo que dice Elizabeth en esa entrevista con Joe Mercado. Este video es de cortesía de Joe Mercado. Vamos a ver el video por aquí. Aquí estamos, vamos a ver. También a él, el asunto del caso, del tiroteo, decir que fue Tomás, el que estuvo detrás, Santini, no sé. Aquí empezamos mal, porque ella dice que el asunto del tiroteo, que Eliezer culpa a Tomás Rivera Chatz y culpa a Santini y no sé qué, lo cual no fue así. Sí, que Eliezer mencionó a Tomás Rivera Chatz en el video aquel cuando le tirotearon la casa, sí. Pero él no mencionó a Santini en ningún momento. Santini lo mencionó en otro video, que no fue ese el tiroteo. Y Santini no tenía nada que ver con esto del tiroteo. Así que Elizabeth está hablando sin saber. Entonces vamos ahora a escuchar lo que dice Joe Mercado, como que la secunda y le da más validez a el comentario que hace Elizabeth. Sí, sigamos. De repente se prueba que eso no fue así, él tuvo que detractarse. Dijo más, dijo, y disculpe que le interrumpa, dijo más, dijo, si en 24 horas, 48 horas, la policía no lo arresta, Joe, lo voy a arrestar. Ok, ¿a quién va a arrestar? Joe, esa es la pregunta. ¿A quién va a arrestar? Y tú eres abogado. Tú eres abogado. Tú sabes que si tú vas a una corte a decir algo así, porque Eliezer nunca dijo nombre de quién iba a arrestar. Eliezer dijo que sabía quiénes eran las personas en 48 horas, que le daba 48 horas a la policía, y pues que iba a ser un arresto civil, pero él no dijo que iba a arrestar ni a Tomás, ni a Santini, a nadie de ellos, ¿verdad? Y vamos a empezar con las pruebas aquí. Vamos a ver acá. En un video, para que usted vea de qué fue lo que estaba acusando a Santini, Eliezer Molina, y a Tomás Rivera Chatz. Vamos a escuchar por aquí en un video que yo hice a principios de este mes, si no me equivoco. Así que vamos a verlo por aquí. ¿Verdad? Está el día de hoy. Mire esto. Dice, honorable Tomás Rivera Chatz, senador, senador de Puerto Rico, el Capitolio, San Juan, Puerto Rico, ahí está el número de casos, dice, estimado señor senador, estimado senador Rivera Chatz, mediante comunicación fechada el 22 de enero del 2024, solicitó que se investigara las alegaciones del señor Eliezer Molina Pérez publicadas en un live en la red social Facebook el 20 de enero del 2024. En su publicación, el señor Molina Pérez envía un mensaje ladino de conducta ilegal en contra de varios menores de edad quienes supuestamente se comunicaron con él por unos hechos acontecidos en una finca. De igual forma, trata de involucrarle a usted, al licenciado Jorge Santini Padilla y otras personas en posibles actos antijurídicos. Ese asunto fue referido a la División de Integridad Pública Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, para que llevara a cabo la investigación de las alegaciones vertidas por el señor Eliezer Molina Pérez. Después de las gestiones realizadas para obtener la declaración del señor Molina Pérez sobre sus declaraciones en el live y solicitarle que suministrara la evidencia relativa a ellas, incluyendo el auxilio del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, éste se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio. Ok, ahí está. Ya usted ve que lo dice la carta que le escribieron ahí a Tomás Rivera Chatz de Domingo Emanuele, que esto fue una acusación que hace Eliezer sobre unos menores que Jorge Santini y Tomás Rivera Chatz, él estaba alegando pues que había, ya usted sabe, un orebolu ahí con ellos. Ahí está. Elisabeth Torres tirando de la baqueta. Ok, porque las cosas, verdad, las cosas hay que aclararlas. Entonces vamos a ver ahora en Rubén Sánchez en una entrevista que le hizo días después de lo ocurrido en el hogar de Molina Pérez, lo cual él dice, lo del arresto. Una pregunta, Eliezer, ¿usted sabe, sospecha o conoce quién trató de tumbarle la cabeza o quién lo quiere intimidar? ¿Usted sabe quién es? Eso es así. ¿Quién es, Eliezer? Le estoy dando el espacio prudente a la edición de delitos mayores y si no lo hacen, en las próximas horas nosotros vamos a hacer un arresto ciudadano. Ok, ahí está. Eso era lo que quería llegar. ¿Ve? En ningún momento Eliezer Molina dice que él iba a arrestar a Tomar Rivera Chatz o a Jorge Santini. Eliezer dijo que sí, que en las próximas horas iba a arrestar, que se yo, porque usted sabe que Eliezer es un bocón. Y pues habla y habla y pues, ¿verdad? Pero mire, eso es para que usted vea, esto es una crítica constructiva. Cuando uno va a emitir algún comentario, ya sea por su canal de YouTube o por donde sea, pues uno tiene que, mire, documentarse y leer y buscar información. Y si usted no está seguro de lo que está diciendo, mejor no lo diga, ¿verdad? Mejor no lo diga porque después pasan estas cosas y se forman los malos entendidos. Y como diría el licenciado Joe Mercado, ¡Come on, somebody! Aquí está. Era todo por este video. Así que nos vemos en el próximo.